Hacemos entregas solidarias, ya que la población alteña necesita mucho de nuestra solidaridad. La solidaridad del Grupo de Apoyo Civil a la Sociedad de la Policía Boliviana llegó a la Ciudad del Alto, repartiendo ají de fideo acompañado por un café caliente y su pan. La misión fue llevar un poco de alegría a las personas en situación de calle y a los trabajadores en la urbe alteña. Como GACIF somos el brazo social, el brazo solidario de la Policía Boliviana. Está dentro de nuestro plan de trabajo realizar esta clase de actividades. Tengo excelente personal voluntario. La máxima autoridad del GACIF ha reconocido el trabajo de los voluntarios y el desprendimiento que tuvieron los mismos, que desde las 5 de la mañana elaboraron el delicioso ají de fideo. Nos vamos a establecer acá por la Ceja, por la Ciudad del Alto, multifuncional, y bueno, tenemos 150 platos que se han preparado y creo que va a haber una gran aceptación de las personas. Si usted quiere ayudar a la población, esté atenta a las convocatorias del GACIF, o caso contrario, puede visitar sus instalaciones para dejar algún tipo de viver o aporte para estas actividades que se estarán repitiendo en la urbe alteña. ¡Gracias! 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 Gracias.